Y ahí están las tres, las tres mosqueteras, ¿sí? Ahí están las tres, Clarita, Mónica y bueno, y Susana, que han tenido la amabilidad de llegarse hasta el canal y para poder charlar y poder contar un poquito todo lo que han vivido en esto tan lindo que ha sido el viaje número chiquiciento, porque se va como chiquiciento. ¿Cómo estás, Susana? Muy bien, muy bien, buenas tardes. ¿Viste que vinieron? Sí, sí. ¿Viste que vinieron? Bueno, a ver, es un horario medio complicado porque muchas chicas tienen, cada una tiene su trabajo, hay muchas chicas que tienen negocio. Sí, casi todas rascan. No. Casi todas se rascan. No. Sí, sí, sí. Sí, la quita y se rasca. Sí. Están en el negocio y la ve a dos mamas rascándose. Justamente, justamente, sí, sí. Y bueno, las que... Pero eso es mentira porque ella es jefa, puede cerrar cinco minutos, viene... Es porque saben que vos sos muy buena representante. No. Y que Clarita también. Y Mónica también. A Mónica me la mandan por esto, por aquello y por más allá. Está bien, está bien, está bien. Así que... Bueno, lo importante es que están, Susana, que no te han dejado sola y que, bueno, otro viaje más. ¿Cuánto, por ejemplo, vos? Un viaje más. Vos, vos. Y yo falté a uno solo, desde que viajamos. Gracias. A uno solo porque coincidía con el cumpleaños de Martina, que era cumpleaños y bautismo. Ah, no, 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 no. Y bueno, y la tengo que aprovechar a Martina porque ella no va a dejar de ser mi nieta porque yo no vaya a un cumpleaños. No. Pero un par de años más y no me da más bolilla. No. Porque cumple siete. Ella va a querer estar con su amiga. Sí, sí. Y soy la única abuela que tiene. Entonces, mientras pueda, la voy a acompañar. Poco, pero bueno. Poco, pero bueno. Así es, así es. En cuanto a esto que ha sido realmente muy, pero muy lindo y que le han pasado seguramente bomba. Clarita, ¿cuántos viajes ya? ¿Vos te perdiste alguno? Sí. No. ¿Por qué? ¿Por qué vos fuiste a todo? Sí, porque yo me dispongo y voy. Así que has ido a... Y junto a La Platita, porque cuesta. No hicieron nada este año para juntar La Platita. Yo creo que no, porque hay mucha gente, mucha gente que cocina, muchísima gente. Y ante la difícil situación económica que estamos atravesando, decidimos no hacer empanadas. Así que, bueno, se nota mucho eso. Bueno, pero ustedes tienen a alguien ahí en el grupo que puede conseguir buenos créditos. O Marcena. Si no le consigues, te la hice pensar. Sí, sí, me hiciste pensar. Pero siempre han colaborado, la comuna, agradecido, siempre, siempre ha colaborado con nosotros. El senador, el presidente comunal de Peirano, siempre, siempre colaboran con nosotros. Y nos propusimos juntar todos los meses, pagar una... había cuatro cuotas. Y después, todos los meses, ponemos un poquito de plata y vamos juntando. Suma. Perfecto. Suma, aunque sea poco, suma. Lo que nos decidió, este año cuando empezamos, debido a toda la situación que todo el mundo sabe, que ya no la vamos a repetir, habíamos quedado medio cerito rojo del año anterior. Y, bueno, los viajes que nos proponían eran todos demasiado costosos. Los tres o cuatro a los que nosotros, la que maneja siempre ese tipo de relaciones públicas es Annali. Entonces ya entra, mira, ya... Muchos contactos tenemos, nos van mandando. Pero realmente era para mayo, abril, mayo, lo que nos proponían era muy, muy costoso. Muy caro. Y, bueno, y veces, no, no, pues, no, 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 no. Bueno, y Lili y Annali, nos tenemos, nos tenemos contra, nos tenemos contra. Y este viaje que es muy lindo, que yo, me parece que es una buena manera de organizarse y no sé si los próximos no van a ser así, lo hizo la Secretaría de Cultura de Mina Clavero. Y a partir de ello, pero la organización fue distinta, solamente tuvimos que pagar 2.000 pesos de inscripción y después ellos nos dieron un listado de unas 15 o 20 hosterías, hosteles, hoteles económicos, que salían muy económicas a la noche, la noche con el desayuno. Y lugares para ir a comer también. Y lugares para ir a comer también. Entonces era, cuando ya vimos que eso era económico, que era, que nos proponíamos una cuota que podíamos todo pagar, sabiendo que siempre nos colaboran, eh, de Yacomín o la comuna, pero bueno, al principio siempre dijimos nosotros, vamos a poner, hicimos un cálculo aproximado de lo que podía salir el viaje, más los cuotos, y bueno, dijimos, bueno, X dinero es lo que va a salir. Lo dividimos en cuotos y fuimos pagando. Y sobre casi el final, también nos mandaron, una semana, 15 días antes, cuando empezaron a mandar el cronograma, nos mandaron también 4 o 5 sugerencias de menúes, de 4 o 5 sugerencias de restaurantes y lugares para comer, con un menú económico muy accesible, muy accesible. Y entonces también era... ¿Qué así que comieron mucho guiso? ¡Ay, no! ¡Es todo lo que comimos! No, de alguna manera, muy abundante la comida. ¡Papas frías! ¡Ah, bueno! De primera. Una organización. Están realmente preparados para el turismo. ¡No, tambra la pizza! Porque nos atendieron de primera, de diez. En media hora estábamos con la comida ahí lista, éramos veinticinco personas. Nos atendieron bárbaro. Y desde la Secretaría de Turismo estuvo siempre en todos los eventos, el Secretario de Cultura, la señora que organizaba, que es la coordinadora, que es la que estuvo, y tres o cuatro, pero constantemente diciéndolo lo que nos íbamos. Nos mandaron todos los cronogramas bien. ¿En qué horario? ¡Puntual, José! ¡No! ¡Puntual! A las 7, a las 7 empezó. A las 8, a las 8. Pues sabés que ella habla de puntual y me acuerdo de uno de los últimos eventos que fue en Santa Teresa. Y la primera era vos paradita ahí en la entrada de Cultura. Y que estuvieron... Yo entré, ¿cómo tenía que ser la locución? Entré rápida, pero a ustedes como una hora más les llevo... Sí, sí, sí. ¡Qué cosa, no! Sí, sí. No, esto puntual, no, la primera vez ya te veo. Y todo muy lindo y nos gustó esa manera porque... Sí. Es como que nos manejamos solos pero a la vez amparados. Sí. Porque teníamos respaldo de la Secretaría y que es algo serio que nos vea. Y realmente lo pudimos hacer. Juntamos, no lo pudimos creer. Cuando es que no... Sí, juntamos. Abrimos una cuenta en la mutual, que bueno, gracias a Martana. Abrimos una cuenta en la mutual y ahí vamos a ver. Ah, juntamos, juntamos. Ah, mira qué... Pudimos pagar el transporte adelantado. Pagamos transporte adelantado. Sí, sí, sí. Para poder mantener el precio, digamos. Claro, ya que llegábamos, lo pagamos para mostrábamos. La convida se va muy linda, muy cómoda. Bueno, no, no, no. Sí, ¿cómo se portaron los varones? Ah, perfecto, perfecto. No crees. Sí, sí. Compañeros. Me parece que esos son los bandidos. Mira, hasta los choferes, re compañeros todos. Uno estuvo con nosotros. Eduardo y Guillermo. ¿Conocías a Mina Clavero? Sí, sí. Habíamos ido una vez. Ah, ustedes ya fueron. Habíamos ido a un grupo y, bueno, yo después había de particular, había ido. Sí, yo también había ido aparte. Sí, yo dos veces. Sí, habíamos ido. Es muy lindo. Es muy lindo. Mira, Clavero es muy lindo. Muy pintoresco. Lo único que nos perjudicó porque hacía tanto frío. Sí, lo único que nos perjudicó es porque hacía tanto frío. Cuando llegamos, el día que llegamos, no te puedo... Nos habían dicho, nos mandaron a decir de la organización y nos mandaron a decir de los pedaguetes. Hacía frío. Va a estar frío. Espera, que esto no es... Sí, llevamos camperitas. Una camperita nada más. Chalinas. Menos mal que hubo unas cuantas que llevamos chalinas. Yo siempre llamo pañuelita. Ahí, ahí... Ahí estamos en la brigada, mirá. Ya estoy viendo que están bien abrigadas. Sí, sí. Donde llegamos. ¿A qué hora salieron de acá? A la una de la mañana. Sí. A la una del día viernes. ¿Dumieron? No. No, no. No, no. Sí, ya lo admití. ¿Alguien roncó? No, por favor, no. Escuche. No, lo bueno es ir con el grupo de coro. Que ahí te dicen. No, y que ronque, que ustedes van a roncar con melodía. Eso es lo que tiene. Claro. Por eso es lo que... El chofer nos da el tono. Claro. En el tono de cada uno. Claro. Así que quiere decir que para el chofer pasa a ser una delicia. Claro. La sinfonía... No, no. La verdad que fue un viaje muy lindo. Salieron, llegaron, ¿cómo estaba el tiempo allá? Dio. ¿A qué hora llegaron más o menos? A las 10. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. A las 10, sí, sí, más o menos. Nublado, sí. ¿Pararon en el camino? ¿Tuvieron que parar, seguro? Sí, a las 6 de la mañana paramos. ¿De la 1 a las 6 recién pararon? Sí, 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 en Villa María, en un parador. Llevamos bastante pañales. Me quedé pensando. Sí, sí, llevamos. ¿Es que no? ¿En serio? De la 1 hasta las 6. Sí. Y seguramente que habrán ido mateando. Sí, por supuesto. Sí, un rato, dormía. Pero ya estoy como a Clara temprano. Encima. Claro. Ya cuando se la aclaró. Sí. Salimos de Villa María y ahí ya. Uy, de Villa María también en Clavera todavía queda la mitad de viaje. La mitad de viaje, sí. La mitad de viaje. Bien, bien, lindo, lindo. Así que llegaron allá, con mucho apetito. No, no, no. Fuimos a desayunar. Fuimos a desayunar, sí, tenés razón. Fueron una decisión. Fue a desayunar. Sí, fui a desayunar. Quiere decir, se nos va a juntar el hermoso. Sí, pero después de desayunar, me van a comer. No, qué manera de comer, por el amor de Dios. No, qué manera de comer. Qué manera de comer. Desayunaron y a partir de ahí, porque enseguida tenían una actuación ahí, me habían dicho. A la tarde. A la tarde. Llegaban y ese día ya actuaban. A las 5 y media fuimos ahí a el hogar. El hogar, el hogar de ancianos. Una experiencia muy linda. Rincon Feliz. Rincon Feliz, sí, sí, sí. Muy linda, una experiencia increíble. Compartimos con el Coro del Mendoza. ¿Eso dónde es? Eso, ese es ahí. Es el Rincon Feliz. Es el Rincon Feliz. Exacto, exacto. Y ahí lo lindo también que nos encontramos. Nos encontramos con... Nos encontramos, claro. Nosotros el año pasado fuimos al encuentro de Corandes. En Mendoza. Y la verdad que el Mendoza y la directora que organizó, fue un encuentro hermoso también. Sí, sí, sí. Muy hermeno. Hicimos mucha confraternidad. Y después, Daniel Rabino, viste que el tinerario, la entrevistó a Karina, la directora. Subimos, seguimos como charlando así. Y coincidimos con ella ahí. Llegamos ahí a Rincon Feliz y estaba ella con su cuello. Y con uno, ella tenía tres coros. Con uno de los coros. Así que eran halagos. No, llegamos. No, nos vemos ancha. Pero usted dijo no por lo que comía. No, todo lo que nos halagaron, José, no te puedo explicar. Lo que nos aplaudieron. Lo que nos aplaudieron, lo que nos halagaron. Y lo mismo en los otros coros. De los otros coros, decimos, viste, que lindo que cantamos. La verdad que hacer un viejo... Lo que pasa es que ustedes también tienen, no sé si es grupal o directamente Leo le dice qué bien quedaría esto o eligen el repertorio entre todos. No, lo elige Leo. Lo elige. Tiene un gusto, Leo. Y aparte, él al ser el director sabe la canción que queda bien y la que no nos sale. Porque hubo muchas que por ahí ensayamos y no sale y no, la vamos descartando. Que no salga 10 y después de esto nosotros nos damos cuenta. Primero que el orgullo mismo entre todos nosotros. Hoy yo le decía a mi mamá lo lindo que es que todos hacemos grandes sacrificios. Porque son grandes sacrificios los que hacemos para ir al ensayo todas las noches. No, aparte, hablábamos con Omar y con Daniel que me habían visitado la semana anterior. Los fríos, ese año fue terrible. Sí, sí. En esa casa de la cultura que nos la calentá con... Y bueno, y por ahí nos enojamos porque Leo nos exige un montón y nos juntamos y bueno, y una... Y estuvimos mucho enfermas también. Este invierno fue... Este invierno. Con mucho frío. Un infierno, justamente. Un infierno fue ese. Me salió un infierno. Y después cuando realmente nosotros, más allá del viaje de todo, lo que realmente nuestra exposición, digamos, nuestro intercambio con los otros coros y ver que lo que hicimos durante el año se muestra, así como lo mostramos acá en el pueblo, que gusta. Y bueno, por ahí como acá sabemos que nos quieren, pero que en otro lado dice, bueno, realmente vale la pena. No, pero viste que se dice que nadie es profeta en su tierra. Ustedes son profetas aquí y afuera también. Realmente, y que todo lo que hacemos lo vemos plasmado ahí, viste. Por lo que subimos al escenario y salen las canciones como, tienen que salir. Ah, te digo que no. Tienen ganas de viajar de nuevo. Eso es lo que rescatamos de cada viaje, de cada encuentro. La fraternidad, la comunicación, el conocer otras personas, que todos estamos en lo mismo. Pero aparte están todos en lo mismo. A eso iba, que están todos en lo mismo. Exacto. En lo mismo y que le guardan un tiempo de su vida. Algo tan importante como es el cantar, ¿no? Sí, sí. El cantar, los católicos, decimos que el que canta reza dos veces, ¿no? Reza dos veces, claro, claro. Y un pueblo que canta es un pueblo feliz. Hay tantos dichos sobre... Bueno, y vos, criada. Pero además... Con hermanos locutores, hijos artistas y... Y además también, viste que como todo lo que es las ramas del arte, que yo por ahí lo veo también con la escritura, que del día a día, en la rutina, en lo que uno normalmente ve, te agobian con tantas malas noticias. Que no es que uno quiera negar la realidad. No, 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 por supuesto. Pero en esos encuentros, y en tanto como con la escritura, es como que... No sé si vas a otro mundo, porque no es otro mundo. No, es nuestro mundo. Pero es otra cosa. Entonces uno sale de lo que normalmente hablas durante tu día de tu casa, que de la plata, que de la... Y entonces hablas de música, escuchas música, charlas de otras cosas. Es que aparte de la realidad, tener la puerta de tu casa... Está, todos los días. Vos que estás en Cáritas, y que los chicos, y que la gente... Por favor, sí, sí. Y en cada evento que se hace solidario, y la gente que responde, y todo lo que pasa en tu pueblo, estamos inmersos en todo en el mismo lugar. No es necesario, lamentablemente. A veces los medios de comunicación, viste que si no chorrea sangre por la pantalla, no venden, entonces... Exacto. Exacerban todas esas cosas, viste. Toma, Mati, ya que... No, ya que trajo el agua, vamos a darle uno al pobre Mati. Pero eso también es lo que rescatamos, viste. Que venimos también llenos de todo eso, de lindo, de amabilidad, afabilidad. Es lindo, lindo, la verdad. Y después, bueno, la noche de sábado que se hizo el haga, apestar todos los coros juntos, fue maravilloso, fue maravilloso eso. Y nos divertimos un rato. ¿Cuántos coros había? ¿17 o 20? Sí. Y no sé bien, pero... ¿8, 14? Un montón. Como 20, me parece. Un montón, porque otras veces que han ido... Porque había tres lugares para... Porque la última noche, claro, la última noche, que ese que los que se demoraron, porque le han puesto 8. Claro. Nosotros le damos 6, 14, y en lo otro creo que 4, 5, sí, así que capaz de 20. ¿Cuántas noches cantaron? Sábado y... Viernes y sábado. Viernes y sábado. Y lo lindo también que hicieron, que nos dieron opciones para cantar. En el geriátrico, en una escuela o en la calle. Entonces, se cantó de distintas formas. Nosotros, de tres elegimos, algunos elegimos en el geriátrico, otro en la escuela y otro en la calle, pero cantaron en un balcón sobre una de las avenidas. ¡Ay, no! ¡Qué lindo! Sí, sí, hermoso. Sí, sí. Es muy lindo. Llévenme la pregunta. Le dije, voy como agente de prensa. Bueno, cómo no. ¿Ustedes, el repertorio? ¿Tiene su canción? Sí, hicimos, bueno, a rodar, siempre es la última, y después Vuela una lágrima. La noche sin ti. La noche sin ti. Oración. Oración del remanso. Y las pequeñas cosas. Aquellas pequeñas cosas. La cigarra. La cigarra y Levántate y Canta. Y Levántate y Canta, que es maravilloso. Es maravilloso. Levántate y Canta, me encanta. ¿Se terminaron las actuaciones por este año? No. No, no. Estamos invitados ahora a Maciel. 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 El 9 de noviembre nos invitó uno de los profesores que vino en el encuentro que hicimos nosotros. Tiene uno de los coros, tiene Fisherton, en Bogado y nosotros... Ah, en Bogado. Y en Maciel. Y nos invitó para Maciel para el 9 de noviembre. Así que ya están... No desarmaron nada. No, no, no. ¿9? ¿La semana viene? Sí. Sí, estamos preparando una gran sorpresa. Antes del fin de año tenemos... Esperemos que se pueda hacer. Una gran sorpresa. Esperemos que se pueda hacer este fin de año. Si no, será el primero del año que viene. Sí, estamos preparando algo lindo, lindo, pero bueno. Bueno, cuando esté... Obvio. Vendrán acá, ¿no? Tengo que ir a lo alejo para que me diga de qué equipo. No, ¿sabes cuándo se van a dar cuenta? Ayer, ahí les muestro la respuesta de la gente, ¿no? En el día de ser. Ayer, Mari, Mari Papecki fue una de las que contestó. Aquí, Claudia Chipo, que es de la localidad de Pavón Arriba. Y la primera de todos fue justamente Vilma Ríos. Vilma Ríos son las tres que acertaron con la camiseta. Porque yo di una pista y mañana, mañana, la camiseta va a estar dada vuelta. Porque es un chico de la región que jugó en el extranjero. No es argentina. Muchos dijeron de Banfield. Es parecida. Es parecida. No porque Banfield es todo verde. Y es una de afuera. De otro país. Y hay un chico de la zona que jugó ahí en primera división. Y bueno, y me la regaló. Mejor dicho, como fue alumno mío, cuando volvió de su viaje, uno de su viaje, le hice una nota. Y él se vino con la camiseta. Y atrás tiene el nombre del chico. Cuando yo dé vuelta y dé el nombre, mañana, mañana, mañana. Algunos se van a saber un poco más. Sí, mucha, mucha gente. Y a ver, hola José, saludo a Susana. Claudio Chipolone. Y Claudio Chipolone. Companhiera del EMPA de Paola Reina. ¿Sí? Sí. Y vecina, y vecina. Bueno, decíle que te mande de... Y se se contestó. ¿Vamos a Claudia, mandame? Mandale por privado a Susana. Mandale por privado, Claudio, participo. Recuerde que... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el equipo? Ah, estamos invitados a Peirano, no nos olvidamos. Ah, el 21. Sí, en Peirano vamos a estar. No, ahora el 15, el 15. El 15 de diciembre. Cantamos en Peirano. ¿Se tiene para diciembre? Sí, sí, sí. Porque me parece que es el cierre de... Pero parecen Alfonso de Cultura. De la actividad de Cultura. La casa está encendida, viste, en Peirano. Parecen Alfonso Amigo ya. Sí. Van a empezar a preguntar quién es Alfonso Amigo. Te delata, Leda. No me digas que me acuerdo. A mí me delata otra cosa, Leda. La pelada, las canas, las arrugas y la sonrisa. Porque nosotros seguimos sonriendo a pesar de todo. Así que bueno. Muchos viajes este año. Muchos, muchos viajes. Muy lindo. Muy lindo. Sí, la verdad que todo es lindo, lindo. Este fue el broche... Y este es el viaje. El viaje largo. Sí, sí, cada año. Sí, sí, sí. Sí, porque casita de ver todos los años viajamos. ¿El año pasado fue a Mendoza? Claro. Fuimos dos veces a Mendoza, tres veces a Merlo, tres veces a cuatro. Tres veces a Merlo. No lo encontraron a Miguelito acá, ¿no? ¿A qué Miguelito? Miguelito Marrón, ¿se acuerdan? Sí. Acá en Mina, por eso te digo. No, en Mina, en Sabero, no, en Mendoza. Porque me acuerdo, porque ustedes vienen cada vez que se van. Por eso yo hago hincapié. En Santa Teresina. Hago hincapié en que vengan. Porque a la gente le... Y bueno, y todas estas anécdotas. Pero aparte les gusta. Porque uno comparte con el pueblo, ¿viste? Dónde van los negocios, lo que sé. Tenemos planeado el viaje. Y somos muchos. Somos veinticinco. Entonces, ¿viste? Uno va comentando en un lado, en el otro. Donde bastante cuento como anécdotas que vinieron. Viste que mi mamá está conmigo en mi casa. Entonces, bueno, tengo unas chicas que me ayudan, que son divinas. Pero vino mi hermano. Cuando yo me voy así, dos o tres días, viene mi hermano y mi sobrino. Y bueno, fueron a un lugar a comprar comida. Ellos viven en la ciudad de Santa Fe. Ud, de Santa Fe se vienen a cubrirte. Claro. Y siempre vivieron en la ciudad. Entonces, por ahí asocian algo del pueblo. Pero, ¿viste? Entonces, fue a ese lugar y dice, claro. Cuando ve el apellido. Ah, Bendaño. ¿Y qué sos de Mónica Bendaño? El hermano. Ah, sí, porque ella no está, porque fue al coro. Y yo vuelvo y dice. Tía, todo el pueblo sabe que usted había ido. ¿Vos le paramos? Y yo dice, sí, sí. Porque la Mónica se fue al coro. Y yo dice, ¿cómo vas a saber? ¿Cómo que tú vas a saber dónde te fuiste? Y sí, porque somos parte del pueblo nosotros. Somos parte del pueblo. Sí, sí. No, aparte, todo el mundo sabía. Es más, yo en los días anteriores, justo Omar Sena había venido a hablar sobre todo lo que es el Club Independiente. Ah, había hablado de Independiente, sí, sí. Vino a hablar sobre Independiente, que ha escrito una nueva revista. Sí, sí. Y yo ya hoy me dijiste gracias, yo no te lo estoy pasando. La que te lo pasa es ella. No, se lo pasó Susana. Alguien hay que echarle la culpa. Era para Clarita. Era para Clarita y nosotras me hacía Mónica. Así que, como era que te iba a decir, se van enterando y después vino Daniel Rabino a hablar de automovilismo. Ah, claro, de automovilismo y también es hijo del coro. Y también habló del coro, así que muy contento, Mati. Si, Daniel es un personaje. Sí. No, la pasan bien seguro. Sí, tiene una chispa, siempre tiene algo para aportar, para decir nada, tiene una chispa. Y bueno, es con el alma de la radio también, porque si fue, hizo nota y todo eso. Así que se viene Maciel. Maciel y después Peirano. Y acá, no sé, el sierra acá, vemos. Y ustedes normalmente también todos los años hacen algo con, no hay nada, con Máximo Paz. No, no, este año no, este año no nos hemos encontrado. Pero a veces hacemos algún cántico navideño. Sí, y porque va para esa fecha, algo va a haber que preparar. Hemos colaborado, el pasado fuimos. Mati, pasame nuevamente una por una en la foto, si me van contando. El año pasado fuimos, sí, al cierre de allá del galpón. Sí, sí, el año pasado fuimos. Así que bueno, ahora vamos a ver, así le contamos bien a la gente, todo lo que... Nos reímos mucho con Doña Jovita. Eso es en Comechingones, la sala Comechingones, que fue el viernes a la noche. Que la hicieron nueva, porque nosotros cuando habíamos ido, hace ocho años hemos sacado la cuenta, ¿no? Sí, eso era nuevo. Era otra salita, más o menos. Más chiquita, era más chiquita la otra vez. Y en otro lugar. Y en otro lugar, exacto. ¿Es un telón? Sí. ¿Es un telón? Sí. ¿Qué pedazo es el telón? Porque era, lo hicieron así como muy rústico, como dentro de lo que es la, digamos, la historia, seguir la historia de Mina Clavero. Era nuevo. Muy lindo, muy emocionante. Muy lindo, muy lindo. Ahí muy lindo, sí. ¿Ustedes sabían que los Comechingones eran los únicos aborígenes que utilizaban barba? No. Ah, no, no. Yo pensé que también los de... Y deben haber sido también Comechingones. Los que estaban con los jesuitas. Los que vinieron los jesuitas eran los únicos que también tenían barba. Mirá vos, entonces todos tenían barba y... No, 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 no. No, yo lo conocí... Los del corriente. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Los guaraní? Ajá. ¿Los guaraní? Sí, también. Mirá vos. Eran los que tenían barba. Ahí fijate cómo estamos. Quiere decir que mi abuelo usaba barba. Estaba muy abrigado porque... Yo vengo de los guaraní. Yo visité las... En Embalse Río Tercero, siendo hacia Santa Rosa de Cala Muchita, están las cuevas todavía, con dibujos rupestres y todo, de los Comechingones. Y ahí hablaban, y ahí hablaban justamente de que eran los únicos aborígenes que utilizaban barba. Ah, pues sí. A lo mejor en Córdoba. Ah, ya sé yo. Sabía de esto, pero... Bueno, ahí salimos, recontrabrigadas, como verás. La escalinata de... Ah, el centro cultural. De centro cultural. De que estaba todo hecho con piedra. Eso es algo nuevo que hicieron. Muy lindo, muy lindo. Sobre la costanera está, ¿eh? Sí. Una de las costaneras. Sí, sí, sí. Sí, la... Sobre una de las costaneras. La parienta. Estábamos con mucho frío. Hacía mucho frío. La Marcelita. Hacía mucho frío. ¿Se reía, Marcela? Mucho frío. No. La verdad que... Y ahí compartimos con el... Bueno, compartimos con dos coros, porque lo que nos tocó el viernes, después también el sábado, con un profesor de... ¿Uno de Catamarca? De... ¿Salta? No. De Catamarca. De San Juan y... Y de Catamarca. Y de Catamarca. Con ellos después compartimos también el... El sábado. El sábado. Y... Y después, no, el sábado progregaron otros, pero con ellos nos tocaron, ¿no? Así que nos reíamos, porque decíamos, bueno, no vamos a repetir las canciones porque ya no habían escuchado. No, pero ves el lindo, el bis. ¿Cuántas veces le han pedido? Y cantamos tres y un bis. Tres canciones. Sí, sí, sí. ¿Ahí? Y ahí... Ahí salió redondito. Ahí ya el sábado sí salió. Sí, salió redondito. Ahí era en el... Se llamaba centro de convención, en el centro, dentro de un shopping. En unas galerías, sobre una de las avenidas. Y ahí después tuvimos el ágape. Y ahí después cerraron, terminaron y vinieron todos los coros. Ahí había un coro de Buenos Aires. Y esa, uno a Buenos Aires, uno de... El de San Juan, el de Catamarca. El de Merlo. El de Merlo, que era rock. El de Merlo, sí. Nos cuenta que él venía con un repertorio que iba a cantar Chacarera. O sea, fue el que cerró el espectáculo. Sí, sí. Y nos cuenta que con el coro se animaron y fueron a la iglesia de Brochero. Y que cantaron, ellos por su propia cuenta, cantaron Dos Ave María y el Kiri. Y que cuando lo escucharon, gente de la iglesia fue, les digo, que podían estar en la misa. Y después cantaron en la misa. Volvieron a cantar en la misa. Así que esa noche cerraron el espectáculo. Está el primero de todos, el de Buenos Aires. Sí. Después está el de Tucumán. Este es el primero. De Buenos Aires, que sigue de Merlo, Leo, el de Tucumán y el de San Juan. Eso. Así era. Y así es que se despidió acá. Nos quedamos todos, te imaginas. Sí. Con una emoción porque cantaron el Ave María. ¿Qué es el de Bigote? ¿El qué? ¿El primero de acá? ¿El de allá? No, el primero de allá. El primero de todos. El más ancho. El más grande. Sí, sí. El más grande. Y los coros variedad de edad. Más tirando a mayores. Pero también mucho había jóvenes, pero con ciegos. ¿Y ustedes, por ejemplo? Nosotros, en una tiene un chico ciego, en otra con silla rueda. ¿Acá todavía? Sí, sí, sí. Ahí el viernes, en Comechingón. Eso todavía hay en Comechingón. Sí, qué lindo, qué lindo lugar. Qué hermoso ese lugar. A mí eso rústico me encanta. Muy lindo el lugar. Sí, sí, muy lindo. Aparte, cada uno de los lugares... El único que era chiquito, no tenía para mucho... Bueno, ahí lo diría que... En los dos lugares, la locutora, o sea, la que hace la presentación, y nos iba diciendo toda la historia. Muy lindo, sí. Hablaba como chingones de los lugares turísticos, de la historia de los encuentros. Muy lindo también. No era solamente que nos presentaba, ¿viste? No, 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 no. Es en Brochero. Ahí en Brochero, sí. Y ahí yo no salí porque me había quedado dentro del templo. Me había quedado mirando a Brochero. En la plaza. Ahí antes de cantar... Sí, ya tenían calor ahí. Ahí de gala. No, pero de gala. Estaba más lindo. Igual estaba más lindo. Pero ahí de gala. ¿Estaba para estar en Mangas Cortas? Sí. A esa hora sí. Sí, sí, sí. A esa hora sí. Sí, sí. No, había cambiado. Ya había salido el sol. Estuvo lindo. Sí, qué lindo. Y allá al fondo, la del centro. ¿Dónde están los varones? Y los varones llegaron después. ¿Dónde lo perdieron? Llegaron después, se perdieron la foto. Gracias. Llegaron después, se perdieron la foto. Ese es el secretario de Cultura. Sí, sí. El señor es el secretario de Tránsito. Es el que estuvo siempre con ustedes. Sí, sí, sí. Estuvo siempre, en todos los momentos. Sí, sí, sí. Y nos contaba que ahora iban a traer a los palmeras. ¡Sapa! Que llevaban a los palmeras. Mirá qué bueno. En el playó, no sé qué nos contaban. Claro, que no sabían si llevarlos. ¿Manceros, santiagueños o los palmeras? ¿Ustedes qué dicen nosotros? Obviamente los palmeras. Los gringos, ¿no le dijiste vos? Yo que vos le decías los gringos. Y bueno, perdón. Y la ligaba. No, es que no sé, el otro día ahí subí, lo tengo en Facebook y ya lo estuvimos pasando por el canal. De aquí hasta el año que viene tienen presentaciones todos los fines de semana. Sí. Bueno, la última vez que yo lo vi, el Día de la Madre. Anduvo por acá. Anduvo tomando tete. Sí. Como digo yo cuando voy de mi mamá, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, también, ¿eh? Sí, anda bien. Un año buenísimo. Muy productivo. Productivo realmente para todos. Y bueno, chicas, a mí no me queda más que agradecerles. No, a vos. Pasó un montón de tiempo muy lindo. Le mostraron a la gente, la gente comparte, comparte todo esto. Sí, quiere ver, sí, 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 sí. Le gusta, le gusta. Sí, sí, sí. No, no, gracias a vos, José, que siempre nos da el espacio. Siempre nos da el espacio para poder venir a contar lo que hacemos, los proyectos, y después contarte cómo nos fuiste. También, ¿eh? Sí, es lindo el ante, el durante y el después. Sí, sí, sí. Porque, bueno, el Leo vino justo. Eso, porque las casitas, el toque final de las casitas, la pintura, los retoques, él es muy mesticuloso con el trabajo, lo terminó él. Ah, mirá. Las casitas, las cinco casitas que se entregaron hoy en Máximo Paz, el toque final se lo ha dado el Leo. Ah, bien, bien, bien. Por eso han quedado espectaculares. Mónica. Bueno, primero agradecer a todos, bueno, siempre antes. Adiós. Sí. Adiós. Todo. Porque fuimos bien, vinimos bien, estuvimos bien. Vinimos bien, no, nadie hubo, no hubo. Toda una armonía, re lindo el ambiente. Llegaron aquí, todo estaba igual. Sí, sí, sí. Excepto cuando fueron a la balanza. ¿A qué? A la balanza. Ah, yo no voy a la balanza, así que. Hoy a la mañana. Pero bueno, yo eso todo. Y bueno, agradecer, bueno, también en primer lugar a nuestro presidente de la Comuna, que él tenía ganas de ir, pero a último momento dijo que no, pero colaboró hasta ahora siempre todo el año, con Leo, todo lo que piden nosotros. Todo lo que le solicitamos, él nos da el espacio, el hogar. Así que bueno, y a todos los que de una manera u otra colaboren y se interesa. Lo que pasa es que donde van ustedes también, Coro Comunal de Santa Teresa. Ah, y llevamos eso, llevamos de recuerdo unas agendas. Agendas, sí, sí. Con las fotos de la... Simbólicas de nuestro pueblo. Algunas fotos de nuestro pueblo. Le dejamos de regalo a los directores a esto, los que compartimos en la última noche. Así que queda, también quedamos ahí en el recuerdo. Sí, sí, por favor. Por favor. Sí, sí, sí. Clarita, ¿cómo fuiste? ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo encontraste casa? No, fue re bien. La pasamos re linda. Re linda. Muy compañeros. La pieza nos divertimos con el chico. Después, qué sé yo, nos reímos cuando fuimos al cura bruchero porque vino, estaba la doña... Ah, justo, justo había un cómico. Doña Jovita que va a que invita. No, no, no. Qué manera de reírnos. Sí, nos reímos. Nos reímos, mirá. Sí, sí. Jovita, muy conocida. Sí, después vino y se sacó la foto con nosotros. Algo muy cordobés. No, no, era doña Jovita, pero bueno, bastante parecida. Sí, 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 sí. Es algo cargilloso. Es característico de Córdoba. Esa característica. Bueno, pero la imitaba. Sí, sí, sí. No me acuerdo cómo se llamaba. Jovita, Eduardo. Joven era el muchacho. Sí. No, 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 pero el personaje. Donde cantamos de blanco. Adela. Adela la yullera. Adela la yullera. Adela la yullera se llamaba. Adela la yullera. Y también ahí cantó después en el árape. Muy bien. ¿Y vos? No, yo como siempre agradecer. Agradecer. ¿Quién te cuidó los perros? Como dice... Mi hija. Como dice Mónica, adiós primero porque fuimos y vinimos perfectamente bien. Y después todo. Todo fue todo tan armonioso, José. Todo tan justo, digamos. Tenemos la atención, bárbara. La comida, por demás. Todo, todo, todo perfecto. A Coco, nuestro presidente comunal, que siempre, como dice Moni, está siempre al pie del cañón. Bueno, el senador, que también colabora con nosotros. El presidente comunal de Peirano. De Peirano, sí, sí. Y bueno, sí, a todo. Cada uno puso su granito de arena para que esto se pudiera hacer realidad. Y bueno, luchamos, trabajamos y lo hacemos. Una vez por año. ¿No van a hacer el pedido que hacen siempre? ¿Qué pedido? Ah, las agarré. Siguen teniendo pocos hombres. Ah, sí. No tienen miedo. Pero bueno. Sí, siempre nos olvidamos de decir eso. Que el coro está abierto a todas las personas. Sí, sí, sí. Nuestro persona nos dice. Nosotros nos olvidamos. Está abierto para toda aquella persona que quiera participar. Y en cualquier momento. No es necesario esperar marzo. No, no, no. Eso nos aclaró, la última vez que charlamos nos aclaró. No, cualquiera puede venir. En cualquier momento tendrá un poquito más de trabajo en aprender. No necesariamente hay que saber cantar. Porque en realidad hay gente que me dice, ¿y vos por qué sabés cantar? No, yo no sé cantar. Yo voy porque a mí me gusta. Y porque nos enseña. Porque nos enseña. Porque nos enseña. Porque nos enseña. Muy, muy, este, ¿cómo podría decir? No, no diría exigente. Sino que hasta que no salen las cosas, como él dice. Si no le gusta a él, no la tanto. Tiene que ser. Porque tiene que ser así. Me parece que sí. Porque dice, a mí no me gusta pasar vergüenza y hacerlo pasar vergüenza a usted. Es el prestigio de cada uno de ustedes y el de un coro. Sí, sí, sí. Hace muchos años que estamos. 17 años. 17 años, sí. ¿Y con el Leo? 13, ¿no? Sí, más o menos, sí. Sí, más o menos, sí. Sí, más o menos, sí. Sí, sí, sí. Ya es parte de la familia. Sí, sí, sí. Hace un montón, hace un montón. También notamos, eso también notamos, que él, este, a medida que pasa, cada año, vemos, nos exige un poquito más. O sea, eran tres cuerdas, después hace cuatro, después hace cinco, después con los varones. O sea, también nos va exigiendo. Exacto, exacto. Y bueno, y vamos viendo también el progreso. Suena muy armonioso. Suena muy, muy armonioso. Suena muy lindo. Y va sacando, los arreglos que hace son muy lindos. Eso es lo que nos comentan después todos. Las canciones que tenemos, los arreglos que tenemos, es como que salimos de todo lo que más o menos el resto canta, ¿no? Siempre por ahí. Bueno, espero tener algún material de ustedes, porque no las pude acompañar en ninguna parte de este año, ni siquiera cuando lo hicieron aquí. Así que, bueno, este, Oscar, yo siempre que voy... Grabás, claro. Así que, ojalá en algún momento, ojalá peirán, o veamos. Bueno, bueno, con esta pena podamos, le mandamos, le mandamos. Dale, dale, dale. Este, bueno, gracias chicas. Bueno, gracias. Vamos con los oficiantes, Mati.